En medio de toda esta situación se conoce que la inflación en abril se ubicó en 0,59%, eso es lo que ha reportado el DANE, una de las más altas para un mes en los últimos cinco años. Si las protestas y los bloqueos continúan, así como la escasez de alimento, ya lo decíamos, el costo de vida va a seguir en aumento. Un análisis del Banco de la República llama la atención por esta situación. El costo de vida en abril dio un fuerte salto con relación al mismo mes del año anterior y registró un 0,59% de acuerdo con los datos del DANE. En el año corrido llega a 2,16%. Reportando una inflación mensual del 0,59%, que es superior a la inflación de abril de 2020, el 0,16%, y a su vez es la más alta de los últimos cinco años. Los mayores incrementos se dieron en alimentos y bebidas no alcohólicas. Tenemos que cuatro productos, respectivamente, la carne de res, las papas, las frutas frescas y la carne de aves están aportando dos terceras partes de esos 34 puntos básicos. En materia de educación hubo un aumento importante que se explica con los incrementos en inscripciones y matrículas en posgrados, seguido por las inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. En abril de este año, las mayores disminuciones en los precios se registraron en equipos de telefonía celular y de comunicación fija, así como en provisión de servicios de Internet. En el Banco de la República también cambian al alza los pronósticos en materia de inflación. De acuerdo con los reportes técnicos, aumentará en el segundo trimestre por diversos factores, como el clima de protesta social y el bloqueo de vías, que llevará al desabastecimiento, que de hecho ya comienza a sentirse en productos básicos de la canasta familiar. Y algunos expertos dicen que ese incremento se va a dar antes de lo previsto. Seguramente la inflación va a tocar el 3% tan pronto como para junio de este año. Las protestas y los cierres de vías no solo han hecho perder productos para estos días de conflictividad, sino que también afectará la producción futura y el costo de vida aumentará debido a esa situación.